Música Estimado televidente, recibo usted mis saludos. Hoy Angope TV está de regreso con el Destaque Nacional de estas semanas. Un tema que es del interés de todos, los niños. Vamos a dialogar sobre el niño. Por lo que haremos una incursión a los 11 compromisos asumidos por el Gobierno de Angola. Acompáñenos. El niño es razón de ser de la nación, o sea, es el futuro de esta nación. Por eso, al menor debe ser dedicada toda atención. Cada niño que nace trae consigo diferentes habilidades, dones y una personalidad a ser desarrollada. Y es a través de actividades relevantes en las familias que el pequeño se desarrolla integralmente. De ahí, la responsabilidad de las familias en el crecimiento saludable de este ser. Los padres son los primeros profesores y también el elemento de mayor referencia en la vida de sus hijos. Corresponde a ellos proporcionar un ambiente amoroso, seguro y saludable que apoya su desarrollo físico, emocional, mental y espiritual. La ejecución plena de estos compromisos depende de mayor empeño no solo del Estado, sino también de las familias, de la sociedad y de las iglesias. El primero en los 11 compromisos es la esperanza de vida al nacer, lo que ha sido puesto en evidencia con la construcción y rehabilitación de maternidades y centros materno-infantiles. El apelo a las consultas prenatales por parte de las madres embarazadas, la realización de campañas de vacunación a las madres y a los recién nacidos, todo con vista a la reducción de la mortalidad materna infantil. El apoyo a programas de seguridad alimenticia y nutricional de base comunitaria, utilizando procesos de planificación y ejecución, garantizando que todo niño tenga a su disposición los alimentos necesarios, forman parte del segundo compromiso. El registro de nacimiento, educación de la primera infancia, prevención, tratamiento, apoyo y reducción del impacto del VIH-Sida en las familias y niños, así como la prevención y combate a la violencia contra el menor, figuran también entre los compromisos del niño. Espero que el tema haya sido de interés de todos. Me despido no sin antes agradecerle por su grata compañía. Gracias y hasta la próxima.